Uno Señoras y señores, a nombre del Comité Organizador les damos la más cordial de las bienvenidas. Agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes a un espectáculo único, en donde la tecnología y la poesía se unen para dar vida a un evento inolvidable. Un calidoscopio de colores son los impresionantes espectáculos de fuego. Piro musicales realizados en exclusiva para esta noche por la empresa italiana de fuegos de artificio y efectos cinematográficos Viva Fireworks de Bárbara Braguín. Te quiero aquí a mi lado, para tomarnos de la mano y caminar por la vida. Solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar, sin nada que decir. Solo tú y yo, los dos, directo al corazón. Señoras y señores, que el sueño inicie. Doce lados más, mucho que decir, todo por hablar, nada que fingir. Chiquilla mía, somos como el temporal, que arrastra todo y no le importa a dónde va. Nuestro cariño es un barco en alta mar, navega libre, sin temor a naufragar. Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar, y tú y yo lanzamos el amor. Y tú y yo, directo al corazón, cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor. Y tú y yo, lanzamos el amor, ni tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío, somos como vos. Salgo a caminar, tus ojos cambian el color de la ciudad, tú me sonríes y la gente me da igual. Te quiero tanto que no entiendo nada más, cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar, y tú y yo, lanzamos el amor. Y tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor. Y tú y yo, lanzamos el amor, y tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío, somos como vos. No me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. Hablas de repente, y tu disco suena suavemente, eres tan distinta, Cuando vas saltando entre la gente, por favor, no hay nada más que amor, la lluvia llueve, el mar se muere, y cada instante es tan distinto. Pero no, no, no me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. No, 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 no te puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. Escapar contigo, dar la vuelta al mundo en un No, 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 no. Decídete, simplemente amor, decídete y volvemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano, decídete. Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto día apenas luz en un trincón, te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no lo dudes mal, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídete, simplemente amor, decídete y volvemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano, decídete. Decídete, simplemente amor, decídete, que no puedo resistir sin tenerte. ¡Gracias!